Lo más blanco que hay es la primera vez que vi nieve Lo más negro que hay es un carro fúnebre Cuando llueve, si quisiera decirte Lo más bello que evoco Usaría tu nombre si no te ofendes por el piropo Negra y blanca mi guitarra Blanca y negra la ciudad De los negros el candombe De los blancos viene el vals La noche de tu cintura La luz de tu corazón Sin perder las esperanzas Te dedico a esta canción No se me duerma Lo más cerca que hay es la panadería Y en el medio aquí estoy Recordando Cercana está tu mirada Lejano Tu corazón Sin perder las esperanzas Te dedico a esta canción Te dedico a esta canción Lo más cerca que hay es la panadería Lo más cerca que hay es la panadería Lo más cerca que hay es la panadería